MKS super, 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 super sangre joven, yeah, super sangre joven, M-Y-L-P, yeah, yeah, hey, hey, la vida de mierda ya no la tengo, ahora vivo la vida buena, pero esos giles solo por envidia, me están mirando y quieren causar problemas, no, 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 que solo me tengan envidia dentro mío, eso me da pena, no, 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 yo no me voy a juntar con el chumerío, solo pa' tener problemas, vayan a buscar la cena que tienen que alimentar, a mamá, papá, la nena y todavía están con mamá, a mí no me joden lo que a mí me digan, yo estoy en esta mierda por esta liga, yo estoy en esta mierda por esta vida, así que este juego hace tiempo es mío, quiero decirte crío, que yo no sospecho de sospecho frío, que yo no cambio el hecho de que este techo es mío, que yo no voy a dejar de hacer esto por más que miren mal, que yo no voy a dejar de hacer esta mierda y sonar igual, quiero cambiar para mí, no quiero cambiar por ello, tengo detalle for real, a veces sé muy bien que soy más que ellos, pero no pueden comparar al king con esa mierda de plebeyo, porque yo sé muy bien el fin de lo que empezaron ellos, y yo querría contarte la vida que tengo, pero para qué, si yo sé que por más que vos la mires desde lejos, nunca la podría entender, no vas a hacer lo que yo hago, porque para hacer lo que yo hago hay que hacer, y vos justamente no haces. Nah, lo dejan todo en el camino, yo dependiendo de lo mío ignoro el destino, a mí no me interesa lo que digan esos cretinos, yo tengo los colmillos afilados like canino, voy a morder, listo y listo para mi presa, antes no me querían de los pies a la cabeza, decían que era malo solo por naturaleza, ahora están entregando millones a todas las empresas, no querían la mierda de esta mierda, si era mierda, y ahora todos están colgando, chupando a la vez, para qué te lo tendría que decir, si todos ponen cara de mierda y saben fingir, yo soy muy malo pa' mentir, pero soy bueno con la money, por eso soy bueno para decidir, si acá no hay plata de por medio, ¿qué vas a exigir? Así como viniste, te tendrías que ir, estoy listo para morir, MKS, Super Sangre Joven, M-Y-L-P. Hey bro, ¿cómo están todos? Les habla MKS, Super Sangre Joven, quiero que vayan todos a ver el video que está acá, guacho, que los pibes de Alien Boys tienen una sorpresa para ustedes.